Al dejar Cerezo de Río Tirón, en la provincia de Burgos, nos vamos hacia el noroeste de la comunidad, a la provincia de León, para conocer el municipio de Balboa, en la frontera con Lugo. Más tarde viajaremos hasta Soria, la provincia más oriental de Castilla y León, para recorrer Monteagudo de las Vicarías, en la frontera con Aragón. Hasta los ancares leoneses y lucenses nos hemos ido para comprobar cómo ambos comparten flora, fauna y una vivienda de estilo prerromano, las payozas, construcciones que antiguamente compartían dueños y animales. El municipio de Balboa está situado al norte de la provincia de León, en la comarca de El Bierzo, en la zona de los ancares que conforma la frontera con Lugo, con la comunidad de Galicia. Recibe su nombre del principal río que recorre todo el concejo, el cual da nombre al valle y a la población en la cual se encuentra el ayuntamiento, que en la actualidad cuenta con 480 habitantes. Bueno, Balboa es un pedacito de cielo, aquí metido entre las montañas, un valle, con su río, con su vegetación, con muy buena comunicación y a la vez muy aislado. O sea, tenemos la autovía a 5 kilómetros, pero una vez que entras aquí estás en plenas montañas de ancares y da la sensación de que te encuentras alejado del mundanal ruido. Yo creo que todas esas cosas, más el trato de la gente, que es un trato cordial para el visitante y después de muchos años recibiendo a mucha gente, creo que se hace generoso y que la gente lo admira. Ya veo que aquí hay muchas influencias de las zonas fronterizas, ¿no? ¿Cómo son esas influencias? Pues mira, aquí tenemos básicamente dos influencias, o tres, si queremos llamar la Castilla una influencia. Al final, la gente fronteriza somos gente apátrida. Tenemos un poco de cada lado y no mucho de ningún lado. Entonces, por un lado está Castilla, que administrativa y burocráticamente nos envuelve. Por otro lado está Galicia, tan pegada que nosotros hablamos gallego. Entre nosotros hablamos gallego, vamos, desde que naces es una cosa normal. Y muy cerca pues está Asturias, que no deja de marcarnos en algo, yo creo que un poco de carácter. Yo, de hecho, mi apellido Monteserín, mi familia proviene de la zona de Osco. José Manuel, ¿y cómo es la relación con Conservantes, que es el municipio gallego más cercano al vuestro? Bueno, la relación con Conservantes es una relación natural de toda la vida, que desde que se hicieron las autonomías se va distanciando, pero hasta las autonomías, los pueblos de este otro lado participaban mucho en la vida de aquí. De hecho, nosotros teníamos una cantina que era el corte inglés de la zona y venían a comprar los de Cervantes, de los pueblos cercanos, venían a caballo, están ahí los senderos, a comprar de este lado, con lo cual había mucha relación. Los de aquí a Cervantes a las fiestas, a las romerías, pues era el sitio más. Quizás con la división de las autonomías yo creo que se va haciendo una separación, no es natural. Pues son buenas y anteriormente hubo bastante mala relación, porque iban al vino al Bierzo, intercambiaban, iban a comprar las verduras al Bierzo para plantar, y iban continuamente, y no había la seguridad social, entonces iban a los médicos, a Panfragada, a Villafranca, nuestros vecinos de Cervantes había un coste de línea que iba todos los días y venía a la tarde, y frecuentemente, comercialmente, estábamos orientados hacia el Bierzo, y los berencianos vendían bastante para esta zona también, así había unas muy buenas relaciones, y excelentes relaciones, y siguen siendo buenas, pero ahora con la seguridad social y tal, ya tiene que ir al lugo, ya el médico ya eso se terminó, y sí, se va aún, porque hay muchos vecinos nuestros en la zona de Cacabelos, en la zona de Cuatro Vientos, tenemos un mogollón de vecinos de Cervantes. Bueno, aquí falamos de una manera que es galego, que recuerdo muy todo galego, pero non deixa de ser un galego de frontera, es un galego do otro lado da raya, entonces non es un galego cos cánones da lengua galega da academia, pero es un galego que es muy fácil de entender, cualquiera que fale en castellano puede entender lo galego nuestro, y es un galego con unos matices muy diferentes, siempre opino que es una riqueza igual pre Galicia, ter galego falante el fora, que pre Castilla, ter dentro de ese territorio siente que fala galego. Yo le he entendido todo. No, es que se entiende. Sí, tenemos muy buena relación con Galicia, porque estamos aquí muy cerquita, y la cultura un poco nuestra es galega, de hecho que yo sé tocar la gaita galega, y hacemos la matanza y todo eso. Tenéis un sentimiento leonés, al fin del cabo sois leoneses, pero también tenéis un sentimiento gallego. Efectivamente, yo creo que un poquito de cada lado. Un poco más de León, porque claro, somos de la provincia de León, pero de Galicia también tenemos un poquito. Lo que quiere decir que no os sentís fronterizos. No, absolutamente. No somos de los dos lados igual. Manuel, ¿cómo ha cambiado la vida en el pueblo en los últimos años? Pues ha cambiado como ha cambiado en todos los sitios, ¿no? Que los adelantos han llegado, aquí ahora todos son comodidades, todo es, yo qué sé, no sé explicarlo quizá, no sé explicarlo, pero ha evolucionado como ha evolucionado en todas partes, ¿no? Han llegado los adelantos y eso, aquí antes pues no, todo era a mano, ahora todo es mecánico. ¿Cómo son las relaciones con los pueblos gallegos? Muy bien, nos sentimos gallegos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. En el fondo aquí se habla gallego, ¿no? Hablamos castellano cuando viene uno que habla castellano, pero si no hablamos gallego. Y la gente mayor sobre todo, pues más, ¿no? Y los jóvenes ya les han enseñado el castellano y meten palabras gallegas, ¿eh? Porque las oyen en casa y se oyen palabras gallegas. Por lo demás, nada, que las costumbres, todo, la forma de vivir, el trabajar las tierras, los ganados, todo eso es cultura gallega. Manuel, usted tenía tienda aquí en el pueblo, ¿no? Tienda, bar y restaurante y camas. ¿De todo? De todo. O sea, que se puede decir que... En pequeño. En pequeño. En pequeño, pero de todo. ¿De dónde venían más los clientes? ¿De Lugo o...? De Castilla, de Castilla. Y luego de Galicia, el límite de los pueblos que vivían hacia este lado, venían más aquí que iban a Lugo. Porque estábamos en limítroces, ¿no?, juntos. Y no había carreteras, entonces. Las carreteras son muy posteriores. Y esa gente venía aquí con caballerías, ya a casa de mi padre, cuando tenía el negocio, y venían a buscar vino, venían a buscar comestibles, venían a buscar de todo aquí, de todos estos pueblos de la zona de Cervantes. ¿Cómo son sus relaciones con la Junta de Castilla y León? La verdad es que las mías son inmejorables. Yo tengo muy buena relación con la Junta. El presidente, Juan Vicente Herrera, nos visita casi todos los años. Y muchos de los consejeros pasaron por Balboa. Y tenemos muy buena relación. Usted se siente orgulloso de su pueblo, ¿eh? Pues desde que nací. Yo, además, le recomendaría a cualquiera que quiera ser alcalde, o que vaya a ser alcalde, que una de las condiciones principales es ser un enamorado de su tierra. Pepe, Pepe Alonso, estamos en la Casa de las Gentes, aquí en Balboa. La pregunta es obligada. ¿Qué es la Casa de las Gentes? Bueno, pues la Casa de las Gentes es una herramienta, una herramienta cultural que intenta introducir la cultura dentro de la oferta de turismo rural que ya cuenta en el Valle. Intenta que la cultura se convierta también en un factor de desarrollo rural. Y en ese sentido, pues el espacio es sobre todo un espacio de exposiciones y también una oficina de recepción, una oficina de turismo, donde se recibe a la gente y se explica un poco las posibilidades que tiene para desarrollar en este medio. Todo este conjunto de maderas y de nuevas estructuras tiene que ver mucho con Domingo de Cantillera. Uno de los jóvenes, de los jóvenes que se plantaron hace ya 20, 25 años aquí, de los originarios, que empezaron a pensar en posibilidades no solamente para ellos vivir aquí, sino actuar sobre el medio de manera que se pudiera mantenerlo. Y este hombre, pues, le da muy bien a la madera, pero también a la piedra. Y siempre en su obra hay un halo, siempre hay una trascendencia de esa cultura tradicional que se ha mamado y que de alguna manera, pues, él también va colocando en su obra. Pepe, todos los objetivos de la Casa de las Gentes es también hacer un homenaje al reciclado, algo muy importante en el mundo rural y que se ha perdido en el mundo urbano. Y aquí hay muchas cosas recicladas. Bueno, el reciclaje, más que homenajeado, digamos, sería el reciclaje natural, que se producía tanto en la cultura tradicional y que tanto hemos abandonado ahora, en la cultura esta que tenemos del usar y tirar. Entonces, como el local, la obra ya de Domingo en sí y de los compañeros está muy inspirada por esa cultura tradicional, el reciclaje forma parte fundamental. Entonces, aquí se han introducido elementos que se han reciclado ya funcionalmente. Por ejemplo, sillones que soportan el piso superior. Vigas que han sido desechadas, seguramente, pues, en rías baixas porque habrán cambiado a fibra de vidrio y que ellos, digamos, no utilizan, no necesitan para nada, pero a nosotros nos vienen muy bien. Y entonces, estas vigas son las que soportan el piso superior. Pero hay más elementos de eso. Tenemos un techo de cañizo ahí en recepción, tenemos también un entramado a nuestras espaldas que recuerda muy bien a los cestos, cestos de castaño, de corteza de castaño y también hay elementos, digamos, también decorativos, también basados en esa cultura tradicional en esta barandilla que tenemos alrededor. La cultura tradicional, eso, pues era, vivía, ¿no?, o estaba basada en gran parte en ese reciclaje y, de alguna manera, pues, es una lección un poco de reutilización de los medios. Por ejemplo, este suelo mismo. Esto sería una era de a pedra, una era donde se maja el grano y que, pues, en los pueblos eran espacios de colaboración. La roca de los tres obispos, le llaman hoy, está aproximadamente a unos 1800 y pico de metros de altitud, ¿no? Y ahí dicen que se reunían los obispos de Asturias, de Galicia y de León a merendar, a tener sus tertulias y a tener allí su... Esa es la historia, la leyenda.